Música Te entregué mi alma Envuelte en un papel de plata ¿Y qué hiciste con mi alma? Nada Vente Y sin amenazas No vuelvo contigo Mi amigo Por nada Por nada Pero vente Y sin amenazas No vuelvo contigo Mi amigo Por nada Por ti vivía yo mis días Por ti moriré en cada noche Ahora dime quién diría No quiero ni oír tu nombre Olvídame que te he olvidado Y bórrame de tu pasado Total Te entregué mi alma No ha habido nada Pero vente Y sin amenazas No vuelvo contigo Mi amigo Por nada Por nada Pero vente Y sin amenazas No vuelvo contigo Mi amigo Por nada Por ti Sin amenazas Sin amenazas No vuelvo contigo Mi amigo Por nada Por nada Pero vente Sin amenazas No vuelvo contigo Mi amigo Por nada Por nada Por nada